Bueno, al llamado telefónico de los vecinos, cuando nos indicaban que había un incendio, inmediatamente nos concedimos, personal de la policía, que somos dos por servicio. Hicimos todo lo que pudimos para controlar el juego, gracias a la intervención oportuna de los vecinos también y de los marinos de la naval. Entonces, gracias a Dios se ha controlado. No ha habido daños humanos, solamente daños materiales. ¿Se tiene la causa del incendio? No sabemos todavía la causa del incendio, tampoco se le ha podido preguntar en el momento a los hechos. En ese momento vamos a averiguar, cuando nos entrevistamos con el propietario, cuáles serían las causas del incendio. ¿Las existencias han sido oportunas? Exacto, se ha intervenido oportunamente, como le digo, a la policía y a los hechos, al puesto naval, y a los vecinos, que se ha podido controlar toda esta situación.